más información en vivo, no se olviden de que pues toda esta información la pueden encontrar en nuestras diversas plataformas, en redes sociales. Por ejemplo, en Facebook se pueden conectar, ingresar y encontrar toda la información más relevante de Trujillo y del norte del país. Ahora sí, Luis Chilón, contigo, buenos días, adelante. ¿Qué tal, Aurín? Muy buenos días. A esta hora de la mañana tenemos una temperatura de 10 grados en la ciudad de Cajamarca, estamos ya, muy temprano, hemos llegado hasta las instalaciones de la Universidad Nacional de Cajamarca, hasta la puerta de ingreso conocida como Urrelo, donde el día de ayer se registraron enfrentamientos entre grupos de estudiantes, un grupo que se encontraba tomando las instalaciones de la universidad y otro grupo de estudiantes que se oponían. Sin embargo, a esta hora de la mañana ya tenemos, pues como observamos, un normal desarrollo de las actividades dentro de la Universidad Nacional de Cajamarca. Esto luego de que en horas de la tarde y parte de la noche también se desarrollaran algunas actividades de diálogo entre las autoridades universitarias y pues los estudiantes y docentes universitarios que se encontraban tomando la universidad. El día de ayer recordamos que precisamente en esta puerta algunos estudiantes con fierros y barretas terminaron enfrentándose ensangrentados y también con golpes en diferentes partes del cuerpo. En este momento, a esta hora de la mañana, reiteramos, ya se ha normalizado el normal ingreso de los estudiantes y esperamos algunos ingresos. Buenos días, disculpe caballero. Pero ya las clases se han normalizado, ¿verdad? Ya está, ¿no? Ya está normal, nos dice el personal de seguridad que ya desde muy temprano también ha tomado sus ubicaciones. Luego que ya se entablara un diálogo entre las autoridades de la universidad y los estudiantes que se encontraban tomando estas instalaciones, solicitando principalmente pues el tema del cambio o la distribución del vicerector académico a quien se le excusa de haber utilizado el cargo para tener algunos beneficios personales. Reiteramos, se han normalizado ya las actividades académicas y administrativas en la primera casa de estudios de la ciudad de Cajamarca. En estos momentos ya los candados y las cadenas que ayer estaban, aunque todavía quedan algunos restos, por ejemplo, estos pedazos de alambre y candado, ya se han retirado y en las actividades académicas en esta universidad ya se han normalizado. Ahora dice la información que tenemos en vivo a esta hora de la mañana. Adelante contigo. Bien, Luis, gracias por esa información, por este enlace. Definitivamente una buena noticia, ¿no? Para Cajamarca, sobre todo para los estudiantes que pues habían visto retrasados y dificultados en sus estudios por esta inmovilización que se había dado. Muchísimas gracias, Luis, por la información. Seis de la mañana con treinta y siete minutos. Continuamos con...